Le llaman el rompehongos, elimina todos los hongos de las uñas con una pasada. Cuando tus uñas lucen de color amarillento y presentan un grosor del mismo tono es posible que tengas hongos en las uñas. Los hongos en las uñas no son más que infecciones que aparecen de color amarillento y con grosor esto también puede afectar a otros lugares del cuerpo como son los pies, las manos y en las ingles. Hoy te vamos a presentar como hacer un remedio casero que va a destruir esos molestos hongos que puedan estar afectando tus uñas. Prepara este remedio para desaparecer los hongos en las uñas. Ingredientes 2 cucharadas de vinagre blanco 50 mil gramos de alcohol etílico a 90% 50 mil gramos de agua oxigenada Modo de preparación Agregar el alcohol y el agua en un envase de vidrio con su tapa. Luego, batir bien y agregar el vinagre, volver a batir. Finalmente, tapar el recipiente muy bien y después lo guardas en una zona seca y a temperatura fresca. Aplicación Limpiar bien las uñas, luego las secas bien y las limas en la superficie de forma suave y liviana. Después, introduce un algodón dentro del remedio y lo empapas bien, finalmente lo frotas encima de las uñas. Te recomendamos hacer esto dos veces por día durante 15 días, así obtendrás mejores resultados.